Hola que tal, miren, les comento que ayer domingo cambié esta pieza, este tipo de taza normalmente tiene la pieza con flotador, pero ahora la modernidad te da este tipo de flotador, miren, es este, ese es el que hace toda la magia, ahí por ejemplo hace la descarga y bueno, ahí empieza su proceso de llenado, todo el problema era porque, miren, aquí abajo hay unas conexiones, una de la manguera ya estaba vieja, la otra, miren, esa pieza que se ve ahí en blanco es una rosca reforzada, de mejor calidad que las que te venden en las lapalerías o en las ferreterías, inclusive esta, esa pieza es de calidad, hasta está en otro color, normalmente te las venden en blanco y el vástago que traspasan por abajo para hacer esta conexión, si es de las mismas dimensiones, nada más que si la calidad pues es mayor y ven ustedes ahí abajo una rondana, la ven ustedes en color negro, bueno, esa rondana les quiero decir que es mucho mejor porque esa rondana es totalmente plana, ligeramente, conca abajo, no tan exagerada como normalmente aparecen aquí en casi todas las marcas, digamos que baratas y al ser más ancha, no de grosor, sino de circunferencia al ser más grande, permite que se añada bien ya si se fijan ustedes, ya no hay fuga, había una fuga aquí ya no existe la fuga y bueno, sube muy bien, miren, ahí todavía se está cargando y pasa algo bien curioso que les quiero comentar si se puede cambiar a esta nueva tecnología para eliminar el chocoso, el flotador que además muchas veces el travesaño es metálico y seguido se descompone entonces, aquí todo es plástico si se fijan ustedes, excepto de esa varilla pero es una varilla que ustedes pueden ver que es de acero inoxidable, o sea, la calidad es diferente bueno, ¿qué pasaba? ahí está, miren con ese sonido, ya quedó bien arriba el flotador y ya dejó de caer agua de hecho, ya no se oye el ruido, miren, ya no se oye el ruido ahora, ¿qué pasaba? de repente no llenaba y de repente, si la vaciaba no cargaba agua sucede que, miren, este tipo de tazas que son todavía antiguas tienen aquí este diseño muy pegado a donde metes el vástago entonces, impedía que subiera o bajara este tipo de flotador y, pues, o no se llenaba o se llenaba, pero seguía tirando agua por acá porque al no subir pues, seguía generando desgaste de agua seguía generando paso de agua ahorita, si se fijan, ya quedó ¿cómo se solucionó? lo pueden solucionar de una manera muy inteligente sencilla y rápida yo hice esta herramienta, miren es simplemente un pedazo de gancho te llevo por ahí el pedazo de gancho ¿qué sucede? este vástago iba un poquito más pegado hacia acá porque les digo que el diseño no es igual a las nuevas tazas que son prácticamente cuadradas y, lo que noté es que se atoraba aquí en esta parte se atoraba cuando bajaba o cuando subía y, si yo le movía aquí tantito bajaba y subía sin ningún problema entonces, lo único que hice fue ponerle aquí este pequeño diseño que lo hice a mano y pinza y con eso solucioné todo el problema si se fijan vuelvo otra vez ahí se va ahí el sapo ya cerró y bueno, va a empezar su proceso de llenado ahí se puede ver como va cayendo el agua y que el sapo pues se bajó ahorita que sube el agua bueno, el sapo va a volver a subir y vamos a tener nuestro llenado perfecto entonces esta solución es muy sencilla la probé hoy ya la usé varias veces entre ayer y hoy y veo que no le pasa nada salvo que se cayera tenía yo pensado tenía yo pensado ponerle aquí un poco de silicón y acá para que no se mueva pero creo que creo que no pasa nada porque sin duda esto no es no es muy liso si es liso pero áspero si y aquí tampoco no le pasa nada miren ahí está bien pegadito y mientras siga funcionando así pues así le voy a hacer en caso de que requiera que le ponga yo puntos de silicón pues se los pondré mientras tanto esa es la solución que les doy en caso de que quieran deshacerse del fastidioso flotador y esta tecnología está de lujo está muy bien pero para este tipo de tazas miren observen es el tipo de tazas antigua bueno pues van a tener que hacer este pequeño truco para que funcione para que la funcionalidad de este sistema sea óptima saludos